Tiene la palabra la diputada Rosana Andrea Bertone. Espero que me mire, diputada. Sí, lo miro, lo miro bien. Estamos suficientes de mirar. Bueno, gracias por el uso de la palabra, presidente. Me parece esta una ley muy importante. He tenido oportunidad de votar, como decía Mara, la legislación anterior, del 2004. Y voy a votar también afirmativamente esta. Tenemos los argentinos un saber hacer en nuestros trabajadores que es impresionante, que es reconocida en el mundo. Tenemos, como dijo también el miembro informante, creatividad, capacidad. Los profesionales formados en nuestras universidades en nuestros sistemas científicos son excelentes. Y creo que esta ley viene a ratificar ese trabajo, ese conjunto de saberes. Celebro el consenso que se logró, el trabajo que pudimos tener en la comisión con el ministro de producción, el ministro Matías Culfas. Y todos lo saben aquí en esta Cámara, siempre he estado a favor de las promociones industriales. He estado a favor de la industria en la Argentina. Hay muchos ejemplos de régimes promocionados, específicamente como en este caso, como la industria autopartista o como en el caso de mi provincia, la ley 19.640, que es un régimen industrial que busca proteger o favorecer una zona. Es así que aquí escuché que había diputados que decían tener temores o que se buscaba favorecer a ciertos sectores. Yo entiendo que lo que queremos es favorecer a nuestra industria, a nuestros trabajadores. Como dijo nuestro presidente Alberto Fernández, queremos volver a poner a la Argentina de pie. Y esta ley es una de las tantas iniciativas que esta Cámara va tratando, que estos legisladores que vamos buscando el consenso, apoyamos y bregamos para que tengamos, como aquí se explicó también, un alcance mayor en el transcurso de 10 años de más trabajadores en esta industria. Es por eso, presidente, que voy a votar favorablemente y no lo voy a distraer más y lo voy a seguir mirando. Muchas gracias. Gracias, diputada Roxana Bertone. Gracias, diputada Roxana Bertone.